CLASIFICACIÓN DE PLANTAS NUGARES HÚMEDOS LAS GIMNOESPERMAS TIENEN VASOS CONDUCTORES Y FLORES PERO NO TIENEN FRUTOS LA MAYORÍA SON ÁRBOLES O ARBUSTOS COMO EL PINO, EL ENEBRO, EL CEDRO, EL ABETO, ENTRE OTROS LAS ANGEOESPERMAS TODOS TIENEN VASOS CONDUCTORES, FLORES Y FRUTOS SON YERVAS, ARBUSTOS Y ÁRBOLES ALGUNOS EJEMPLOS SON LA AMAPOLA, EL ROSALA, EL ROBLE ENTRE OTROS VAMOS CON LAS CARACTERÍSTICAS DE LAS BRIOFITAS CUANDO EL NIVEL DEL OXÍGENO DE LA TIERRA ALCANZÓ EL 2% LAS EUCARIOTAS UNICELULARES PODÍAN SOBREVIDIR EN TIERRA SI ALMACENABAN AGUA SUFICIENTE CUANDO LAS PLANTAS EVOLUCIONARON A PARTIR DE LAS ALGAS VERDES LAS BRIOFITAS FUERON LAS PRIMERAS PLANTAS QUE COLONIZARON LA TIERRA FIRME LAS PRIMERAS PLANTAS TERRESTRES HABRÍAN SURGIDO CUANDO UN GRUPO DE ALGAS VERDES QUEDARON AILADAS SIN AGUA ALREDEDOR DEBIDO A SEQUIAS ESTACIONALES LAS ADAPTACIONES QUE SURGIERON PARA SOBREVIDIR A LAS SEQUIAS LE PERMITIERON A LAS ALGAS PREVALECER Y MULTIPLICARSE LAS BRIOFITAS EVOLUCIONARON AL MISMO TIEMPO QUE LOS ANFIBIOS AL IGUAL QUE ESTAS NECESITAN EL AGUA PARA QUE LOS ESPERMATOSOIDES PUEDAN NADAR HASTA LA OVOCÉLULA COMPRENDEN HEPÁTICAS, ANTOCEROS Y MUSGOS LOS REPRESENTANTES MÁS COMUNES SON LOS MUSGOS Miden APROXIMADAMENTE UN CENTÍMETRO LOS MUSGOS CRECEN EN MEDIOS HÚMEDOS COMO BOSQUES Y HUMEDALES TAMBIÉN SE ENCUENTRAN EN REGIONES SECAS COMO TUNDRAS SE ENCUENTRAN ENTRE LOS PRIMEROS VEGETALES TERRESTRES SUS HOJAS SON MICRÓFILAS SON NO VASCULARES NO POSEEN NI SILEMA NI FLOEMA TIENEN ESTOMAS POR DONDE ENTRA EL AGUA YA QUE NO ES ABSORBIDA POR LA RAÍS DADA SU SIMILITUD CON LAS ALGAS SU CUERPO TAMBIÉN SE DENOMINA TALO TIENEN RISOIDES SIRVEN PARA EL ANCLAJE LA ABSORCION ES REALIZADA POR CUALQUIER PORCIÓN DE LA PLANTA QUE ESTÉ EN CONTACTO DIRECTO CON EL AGUA Y LOS NUTRIENTES MUCHOS MUGOS POSEEN CÉLULAS CONDUCTORAS COMO SISTEMA DE TRANSPORTE LOS HIDROIDES TRANSPORTAN AGUA LOS LEPTOIDES TRANSPORTAN ALIMENTOS ALGUNOS FRIOFITOS POSEEN ESTOMAS POR LO QUE SON CAPACES DE TRANSPIRAR EL PAPEL ECOLÓGICO DE LAS FRIOFITAS AL SER LOS MUGOS LOS PRIMEROS VEGETALES QUE COLONIZAN LAS ROCAS INICIAN UN PROCESO DE DESCOMPOSICIÓN QUE FORMAN LOS SUELOS SUS RIZOIDES SEGREGAN ÁCIDOS QUE DISUELVEN LA ROCA Y LAS SUCESIVAS GENERACIONES DE MUGOS INCORPORAN MATERIA ORGÁNICA DONDE LUEGO GERMINAN SEMILLAS DE OTRAS PLANTAS Y SE ESTABLECEN COMUNIDADES VEGETALES MÁS COMPLEJAS LAS PLANTAS DE ÁRBOLES QUE COMIENZAN A CRECER TERMINAN POR ROMPER LAS ROCAS DEBIDO A SUS RAÍCES QUE SE EXPANDEN EN LAS SELVAS LAS BRIOFITAS FORMAN PARTE DE LAS COMUNIDADES EPÍFITAS DONDE SON IMPORTANTES CONTRIBUYETES FONTOSINTÉTICOS Y ADEMÁS SON EL ALIMENTO DE OTROS ORGANISMOS EN LAS TUNDRAS SIRVEN DE ALIMENTO PARA LOS ORBÍVOROS NOS QUEDAREMOS AQUI EN LAS CARACTERISTICAS DE LAS BRIOFITAS CONTINUAREMOS EN EL PRÓXIMO EPISODIO CON LOS RESTANTES GRUPOS HASTA LA PRÓXIMA NOS QUEDAREMOS EN EL PRÓXIMA